Mes de febrero del 2022. Comienza un nuevo año. Después de un año difícil para muchos y muy difícil también para mí, me preparo para el comienzo de Arquinoticias. Decidí comenzar como imagen de nuestra propuesta con dos historias de mi pasado, de mi presente, que trataré de contar con imágenes, recuerdos, relatos míos y de sus protagonistas. Los cuentos e historias comienzan con había una vez y normalmente llevan un orden cronológico. Yo trataré de contar estas historias, quizás sin orden, a través de mis recuerdos y las llamaré Dos historias, Dos familias, La tribu de Anquimano y Alfonsina por Alejandro. El punto de contacto fue y es la amistad que tengo con dos de mi grupo de amigos de la vida que también tuve con sus respectivos padres. Los conocí en épocas de mis comienzos del colegio. Hace 73 años conocí a Juan Carlos en Jardín de Infantes del Colegio Blanquelei, Scalabrini Ortiz, ex Canning y Juncal. Más tarde, como el Colegio Blanquelei era solo primario y mi hermano comenzaba su colegio secundario, mis padres nos pasaron al Colegio San Miguel de la Ría Esquina Beruti, donde comencé y a partir del cuarto grado y ahí conocí a Guillermo junto a un grupo de compañeros que jugábamos al rugby en distintos clubes y que participamos de la formación de los sauces rugby club. La historia de mi familia no es que comienza con mi antimano, sino que comienza con mi bisabuela, que se llamaba Olmos de apellido, una salteña bastante tirada para atrás, una cajetilla que se casa con un señor que llamaba Quinteros, que era oficial del ejército de caballería. Se casa, tiene cuatro hijos varones, Quinteros. Después es viuda de Quinteros y se casa con mi bisabuelo, que se llamaba de Alquimano, Carlos, por eso me llamo Juan Carlos, que tenía un almacén de remos generales en San Lorenzo, Rosario, y que se había hecho muy amigo de un entrenador inglés que se había asentado ahí en San Lorenzo. La tercera generación de los Quinteros, hay cuatro varones también, Jesús Poroto, Tito y Adolfo, todos ellos entrenadores y yocis. A su vez, mi abuelo tuvo cuatro hijos varones, que fueron mi viejo, Juan, José, Guillermo, Pedro y Ramón. Y todos entraron y yocis. O sea, que había cuatro Pinteros y cuatro de tercera generación y Antimano, que eran todos primos hermanos y se dedicaban todos a los mismos. A nosotros nos llamaban la tribu y Antimano. Soy hijo de Alejandro, Alfonso. Alejandro fue su único hijo. Y claro, yo creo que para él fue un honor y él nos transmitió la admiración, el amor por su madre y su íntima relación, ¿no? Cuando Alfonsina decide partir y tomar su decisión final, papá tenía solo 26 años. Vivir con él y papá prefiere vivir en unos amigos o en la India porque su familia estaba en Rosario. Y papá no quería dejar a sus amigos, su fútbol, su independiente y su rugby. Fue un jugador de rugby muy pionero, mi papá. Por la blanda arena que lama el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!